Cada uno de los colores de esta imagen del Sol muestran diferentes capas a distintas temperaturas. Un ejemplo que pone de manifiesto el aumento de la actividad del astro. Y es que el Sol ha despertado de su ciclo de reposo que dura aproximadamente 11 años. Y parece además que lo ha hecho con ganas. Durante este año la NASA ha registrado un aumento notable de las erupciones, algunas de ellas de tipo X, es decir, la intensidad más fuerte que se conoce. También se ha descubierto que la materia en estado de plasma que se expulsa viaja cada vez más rápido y durante más tiempo, lo que significa que cada una de ellas está más próxima a la Tierra que la anterior. ¿Qué supone esto? Bien, no todo es negativo. Estas erupciones nos regalan maravillas como las auroras que están viendo. Por contra podrían causar daños en los satélites GPS, las comunicaciones y las redes de energía. Eso sí, de momento se descarta cualquier impacto contra el planeta, ya que todavía no tienen la suficiente fuerza como para sobrepasar nuestro escudo, la atmósfera. Con todos los defensores de la teoría del calendario maya, que aseguran que en 2012 será el fin del mundo, apuntan a estas explosiones como principal causante del desastre, ya que dicen que el próximo año la actividad del Sol aumentará todavía más. Pero desde la NASA lo desmienten. Primero porque el máximo solar será en 2014 y segundo porque estos ciclos se llevan produciendo durante mil años. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que pueden seguir mirando al cielo con tranquilidad e incluso fotografiándolo como han hecho algunos de nuestros espectadores. Con sus imágenes nos despedimos. Con sus imágenes nos despedimos. Con sus imágenes nos despedimos.